Buenas tardes, tal y como tú adelantas, el presidente de la Junta dijo que la experiencia exhibida durante los pasados comicios representa una de sus principales cartas de presentación. No vamos a fallarle por dignidad ni al Estado Dominicano ni a nuestra patria. El presidente de la Junta acudió al proceso de evaluación que desarrolla el Senado de la República para escoger a los nuevos titulares del órgano comicial. Jaques Liranzo pidió que a partir de su desempeño durante estos cuatro años, la Comisión Especial lo juzgue en su justa dimensión. Lo primero es preservar la Junta Central Electoral. La República Dominicana es un referente regional por su estabilidad e institucionalidad político-electoral. Si miramos países de la región, hay desafección política y desafección en la gobernabilidad democrática. Eso hay que preservarlo. Puso sobre la mesa el éxito de los pasados comicios, la confianza recuperada y el amplio proceso de modernización de las oficialías y el registro del Estado Civil. Hace cuatro años, en este mismo escenario, con una comisión similar, le pedí al Senado de la República que nos diera un voto de confianza. Y así lo hicieron. También le pedí que ese voto de confianza fuera validado o no al término de la gestión. La gestión ha terminado. Está en ustedes validar o no ese voto de confianza dado hace cuatro años. El espinoso tema de las actas de nacimiento a extranjeros irregulares fue elevado como tema de presentación de algunos aspirantes. Nosotros estamos planteando transformar, gerenciar el departamento de inspectoría de la Junta Central Electoral porque es el que tiene la responsabilidad de verificar, supervisar los libros de extranjería. Finalmente, el titular de la comisión de senadores dio garantías de que la Junta saldrá fortalecida de este proceso. Aquí ha venido mucha gente muy bien preparada, con un currículo envidiable, que gente que ha participado tiene tres o cuatro maestrías, que tiene Ph.D., que tiene una carrera académica extraordinaria. La comisión especial recibió además a los titulares del órgano comisial Patricia Lorenzo y Dolores Altagracia Fernández Sánchez como parte de los 30 aspirantes que fueron evaluados este miércoles en un proceso que termina mañana. La comisión especial de senadores ya ha entrevistado a la totalidad de los actuales titulares y suplentes de la Junta Central Electoral que aspiran a continuar dirigiendo ese órgano comisial. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.